Canal JCS Hola que tal Amigo mio Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Hayas venido a cocinar Ya es domingo familia así que bienvenidos A una nueva receta en esto que se llama Como todo un master Como todo un master Como todo un master Ok señoras y señores Hoy vamos con un plato que hemos dejado de comer Porque no hemos podido ir a la playa Pero bueno lo vamos a hacer en casa El coctel de camarón El coctel de camarón es un aperitivo muy afamado En las playas del Caribe Aunque es tan famoso que en cualquier lugar del mundo Donde llegue el camarón ya es preparado Dicen que es afrodisiaco Y hoy aquí en como todo un master Aprenderemos juntos a cocinarlo Acompáñenme Bueno estos son los ingredientes que necesitamos Para nuestro coctel de camarón Ajá y nos vas a decir quien era la que te gustaba Era suave si ya yo había dicho que nada Y la gente se había olvidado de esa baña Dilo si tu mismo fuiste el que te pusiste en verdad Bueno si si me gustaba alguien ya Me gustaba alguien Es más yo lo dije en el programa Pero ya dejemos el tema hasta ahí Ya eso hace un año ya no ha pasado nada ahí Bueno ahora si vamos con los ingredientes por favor 700 gramos de camarón lavado Un plátano Dos cebollas rojas Cuatro limones O si quieren más Una rama de cilantro previamente lavado Lo picamos Y lo reservamos Este lo que nos va a aportar es mucha frescura Y como dijo un primo mío marihuanero Que rico huele esa hierba bro Yo tengo un primo mío que es marihuanero Pero no quiere decir ya Y entonces dijo Yo nunca he fumado marihuana Porque eso deja un amarguido aquí Una cabeza de ajo finamente picado 10 gramitos de sazón a todo Salsa picante Bueno esa si va al gusto Porque no se que tan picante te gusta 350 gramos de salsa de tomate 100 gramos de mayonesa Un poquito de vinagre blanco Una cucharadita de laurel Ah se me olvidaba 12 pastillas de chicle Es muy importante Lavar nuestros camarones con abundante agua Y revisarlos Porque a veces Algunos de ellos Ellos en la bolsa dicen que vienen limpios Y desvenados y todo Pero uno no sabe Mejor es revisar Porque por ejemplo Miren este Miren Este puntico negro Esto es En la avena todavía la tiene ahí Como lo desvenden tan rápido Porque es cantidad No lo hacen bien Entonces nosotros en casa Debemos lavarlo Algo que nunca puede faltar en nuestra cocina Sal y pimienta Y así tenemos listo nuestro mise en place ¿Qué es un mise en place? En el anterior capítulo Lo explicamos Así que si lo quieres saber Arranca para allá Cocineros Como decía Raúl Cocineros Manos a la obra Vamos a cocinar Pero antes vamos a responder Otra pregunta ¿Cómo hacías para estar tan relajado Y te saliera todo tan bien? Uno sufría en casa Mucha gente me ha dicho eso Que sufría mientras yo andaba Con mi parcimonia allá Lo que pasa es que me llevé a Juanchín Mira Juanchín Yo para todo soy muy paciente Para caminar Para coger para allá Para venir para acá Yo no hago nada corriendo Porque no me gusta Eso estresa Y lo que hace es que te embolata las manos Y más en una cocina como esa Ser paciente me ayudó A mantener la calma Y nunca estresar Lo primero que vamos a hacer Es hervir agua En una olla como esta Le hieramos hasta la mitad La ponemos a hervir En una prueba muy especial En grupo que me tocó Con Adriana Lucía La ganadora de esta temporada Me tiró un dato muy especial Para cocinar camarón Echarle mucha sal a nuestra agua Que nos sepa a agua de playa Revolvemos Y probamos Si nuestra agua Nos sabe a playa Me siento en Santa Marta ¿Por el sabor del agua? No Por la vecina que tiene una bulla Niña Bájale a eso O sea Tú metes la cuchara En el agua esa Y prueba Y otra vez la mete No Ese fue un tip Que nos regaló Jorge Raus Uno siempre tiene que tener Agua con cucharas Meterlas ahí Y cambiar la cuchara Mientras el agua hierve Preparamos agua con hielo Listo gente El agua está hirviendo Nos fuimos Tiramos nuestro camarón aquí Con mucho cuidado Aquí lo vamos a dejar Dos minutos ¿Y el agua con hielo para qué es? Mi querido guanchín Metemos nuestros camarones Al agua hirviendo Esperamos dos minutos Si esperamos más de dos minutos Se nos pueden pasar Entonces lo importante Es que sean dos minutos Entre más tiempo pasen Después de esos dos minutos Más sabor perderá Aquí tenemos nuestra agua con hielo Esperando que pasen los dos minutos Y los vamos a pasar Para cortar de inmediato Su cocción Ahí estaremos dando Nuestro primer golpe Pasaron los dos minutos Los sacamos Y los echamos al agua con hielo De inmediato se va a cortar Su cocción Esto lo reservamos Y empezamos A picar nuestra cebolla Les voy a dar un dato Para que no lloren picándola Miren Ustedes pelan la cebolla La dejan así Y... Ustedes lo que van a hacer Es esta cebolla La van a meter En agua fría Así El cuchillo también le pegan Una pasadita por ahí Y nos fuimos No estoy llorando Tremendo dato Bueno Terminé de picar mi cebolla La vamos a reservar Pero mientras la reservo Por favor Otra pregunta ¿Buscaste asesoría De otros chefs Para el programa? No Siento que fallé en eso Porque todos mis compañeros Sí Bueno no todos Muchos de ellos Tenían profesores Buscaban el machetico Y la vaina Pero yo no Porque yo como te digo Nunca fui a participar Sino que fui a Nunca fui a ganar Yo fui un competitivo No Simplemente fui a divertirme Y yo sentía que si me ponía a estudiar No me divertía Y resultó ser así Muchos de las personas Que salieron delante de mí Andaban con un libro Andaban con otro Estresado Que quería estudiar Se trasnochaban tanto Que llegaban a las pruebas cansados Yo llegaba siempre fresco Y bueno Gracias a Dios Que des esto Siguiente paso Mira lo que vamos a hacer El ajo Lo vamos a echar en este termito Si no tienen termito No se preocupen Lo echan en algún otro recipiente La cucharadita de laurel Que habíamos Dicho ahorita El vinagre blanco Y un poquito Y un poquito de agua Ay ese me murre Que estás haciendo ahí ¿Para qué es? Juanchín Cuando tú vas a la playa Y de pronto pasa una señorita Con tremenda pechonalidad Y de pronto Uy Y miras para allá Y viene el man Habla gusanito No sé qué Y de repente llega el tipo Eh cóctel de camarón Listo Dame un cóctel de camarón Y tú ves que el tipo Saca unos termos Y tiene unos aderezos Y te lo prepara en vivo Y en directo Son este tipo de aderezos Yo este lo hice Con ajo Vinagre blanco Agua Y la cucharadita de laurel Lo revolvemos Mira Que sabor Nuestros limones Los vamos a volver Sumo de limón Ok Los vamos a exprimir Listo Exprimimos nuestra última tapa De limón Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué tan cierto es Que ves a Jorge Rauch Como tu papá? Eso fue una situación Muy chévere Porque fue una prueba Donde Christopher me dice Ese plato No se come Primera vez que lo veo Yo hice un puré con quinoa Y Jorge Rauch Me defendió Y dice Ese plato le gusta a mis hijas Y yo le dije Es que yo te veo como un papá Y a partir de ese momento Siempre me llamó hijo Y yo lo llamé papá Hasta el día de mi eliminación Lloramos como padre e hijo Y me parece Que te llegó la hora De la verdad Señoras y señores Y aquí el ensamble De rincón Señoras y señores Le agregamos el zumo de limón El zumo de limón Se lo agregamos Para que le den Toque de acidez Ahora vamos con la cebolla Para que le den La crocancia Revolvemos bien Señoras Por el costado izquierdo Por el costado derecho Agregamos otro poquito Otro poquitín Y revolvemos Y revolvemos Nuestro camarón Con cebolla Señoras y señores Ahora le echamos Un poquito de pimienta Nuevamente revolvemos Por el costado izquierdo Bien paradito Atrás Bien paradito Bien, bien, bien revuelto Ahora le hacemos Nuestro aderezo Y se lo agregamos Le agregamos Un poco de sazonador Mucho sazonador Para que nos quede bien Salsa de tomate Un poquito Ahora le echamos La mayonesa Bien arrarrito Adelante La mayonesa Con el centro Bien poquito Ahora revolvemos Revolvemos bien esto Revolvemos bien Todo lo que hemos agregado Para que nos quede Bien, bien, bien Bien, sabrosito Le agregamos El poco de cilantro El ensamble Está listo ¡Golazo! 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 ¡Hombre, ya! Bueno, señoras y señores Esto lo reservamos En la nevera Lo primero que tenemos que hacer Es poner a precalentar aceite En una sartén Lo segundo Pelar nuestro plato ¡Listo! Lo tenemos pelado ¡Uy, cómo! Con un pelapapa Hacemos esto ¡Listo! Yo pienso que el aceite ya está Como probamos Si el aceite está Tiramos una conchita Y si la conchita flota Quiere decir que ya está Bueno, llegó la hora De fritar nuestros chips Como dice Peter Albeiro Que es igual que en el pescado Lo tenemos que poner De aquí hacia allá Porque si lo ponemos De allá Se nos cae Esperamos que flote Como que se pongan bien duritas Como cualquier otra fritura La traemos a papel absorbente Para quitar los excesos de grasa A esto le echamos un poquito de sal Me llena el gusto No, que soy hipertenso No, no importa Señoras y señores Estamos listos para emplatar Pero antes La última pregunta ¿Tus papás te ven como Esperancito En la cocina? Hombre, claro que sí No me ven a mí Estoy en la casa de mis papás Quedándome en esta cuarentena Y yo soy el que hace el almuerzo El que hace la cena El que hace los desayunos Pero bueno Para eso fue que aprendimos a cocinar Para cocinarla en nuestra familia Y eso es lo que es la cocina Es transformar el amor en alimento Entonces, ahí está Bueno, sacamos nuestra preparación De la nevera Qué delicia esto Delicia esto Bueno, vamos a emplatar Yo Tenía claro Mi vajilla desde el principio Estamos haciendo un cóctel de camarón Lo voy a servir en una copa Y además esto le sirve al romanticismo Sabemos que el cóctel de camarón Es algo afrodisiaco Y aquí se va a ver muy bien Bueno, vamos a ir Sirviendo en una copa Nuestro Cóctel Esto es bastante presida Hacemos una última Vamos a echarle un poquito Del cilantro Que habíamos reservado Y terminamos con unos chips de plátano No los vamos a poner completos En los que nos partimos Enterramos Uno para allá Y el otro Para acá Listo Está bueno Pero tengo rato dándole Y no le encuentro el chicle ¿Para qué era el chicle? Para cuando termines de comértelo Y el aliento esté un poco chévere Bueno señoras y señores Ya saben Suscríbanse a nuestro canal Como todo un máster Un programa diseñado Y pensado Para ustedes Que están en casa En estos días Y quieren cocinar algo rico Para su familia Hoy hicimos cóctel de camarón La semana pasada Hicimos ceviche de tilapia Así que van a haber muchos platos Coméntanos Que quieres que hagamos aquí Suscríbete Comparte Dale like Haga de esto Lo que tú quieras Porque es para ti Muchas gracias Feliz semana Y hasta el próximo domingo ¡Qué lindo le pegaste Juan de Caribe! Y señoras y señores Esta receta Terminó ¡Gracias!